de regreso paparazzi en la vida con flow mafia flow antes de la pausa hablábamos de música mucha música que tú tienes ahí lista para tirársela al mundo porque porque es que no nos da tu música así como a cuenta gotas a qué se debe esto que nos da un hit ahora que hace remix con esto como arcángel y la bonnie etc luego tiras otra solito sin ninguna colaboración o sea todas estas tácticas comerciales porque que te diga esa es la situación que me estoy viviendo porque siento que la estoy despediciando en el momento de la música tú sabes porque no he podido viajar preparándome de viaje para yo hacer más colaborar más colaboraciones puedes saber perdón porque no puedes dejar son cosas personales bueno favorito capo más lo más eso mismo pero esperamos en dios de verdad que la fuerza de pronto porque el mundo lo está esperando o sea mira el remix de favorito los capos con arcángel barbón y cómo se te dio esto a ti gracias como se te dio como se lo como esta muchachito de aquí de santiago logra llegarle a un tipo que bastante exigente porque cualquiera que lo verca por el tipo es exigente con quien hace sus colaboraciones como tú le llegas bueno te dije la bendición de dios primeramente luego él me tira se contacta conmigo y me dice se me dice que mueve talento que me gusta el tema y yo tú sabes ese tipo de mi papá mi padrino musical porque luego de que él me la dio todo el mundo me la vino a dar porque vio el talento que venía tú entiendes sabes que hay algo tremendo padrino tiene se comunican o sea gente como estos boris con quinto ha hecho logrado hacer alguna cosa ustedes tienen comunicación si yo soy bien amigo de fravenal y yo soy un amigo de la mitad varios y un amigo de mi marcanza mi papá atiende muchísimo anónimo para llamar y esto lo van a como por el mismo por la misma línea no lo conozco personal pero el día que tengamos la oportunidad yo sé que nos vamos a llevar bien porque no le gusta mi música como yo soy fanático de su música también y aquí lo que vale es la música aquí no vale que somos panas y aquí mira esto el billete la música en verdad lo muy importante tú sabes no el dinero viene solo la amistad para mí como acá ya no llevamos vale más que la música eso del dinero del mundo y que el dinero y que todas las colaboraciones no no porque yo tenemos tres temas ya tenemos dos que yo no he tirado y ese que hicimos la soy yo hay eso no es lo que importa no a mí me importa como yo no llevamos cuando él viene me busca él sabe que yo soy loco con él y sabe cómo encontrarse sólo claro sólo llamamos tu flow de este look explícame que es algo como muy original esos grill donde lo hacen aquí en república dominicana en verdad yo lo empecé haciendo aquí terminé para allá mandándolo pero te quedaron a parísima es un flow es una vaina de lo bueno siempre tú sabes mira tanto internacionalmente como nacional en el urbano internacionalmente y nacionalmente uno de mis favoritos de mi favorito de acá tenemos mayo en verdad yo soy yo escucho más música de los morenos tú me entiendes dígame que la conozco casi todas dale como que ahora los amigos amigos las nuevas generaciones de los viejos de los bebés uno de los mejores de los me gustan hoy me gustan hoy me gustó pero no le estamos hablando de raperos estamos hablando un jay-z y estamos hablando estamos hablando un que en el y que era la para te recuerda en el art y es también que dicen aquí es con quien es de ese libro bueno era el tuyo pero no bueno dominicano y desacatado igual igual y los tatuajes tienen todo un significado por ejemplo cual fue el primero que te hiciste en el pie en el pie y es apetito que una floja la usi pues una usi y como cuánto tatuaje tiene el cuerpo casi entero y el bling bling se gana mucho cuarto haciendo lo que tú haces porque para tener ese hielito encima tú sabes hay que hay personas hoy en el que se gana dinero se gana dinero se puede tú puedes vivir de eso de esto de la música oye por aquí yo no doblo por ningún lado yo no dime tú ya que si aquí está todo pero que tiene que saber mantenerte entiendes lo más importante es tu mantenerte no desaparecer de ti ya te vimos actuando en el vídeo de la granja granjero háblame de eso te gusta te gusta no te gustaría la pasión me gustaría no me gusta si tú te das cuenta ya que yo estuve en toda mi vida yo siempre estoy actuando en mi vida yo no hago los vídeos para ti ahí cantando ya los sectores formas parte de lo que es la creatividad de tu vídeo tú estás ahí sé que trabajas con grandísimo un saludo para él la verdad es que un orgullo de nosotros también los ciudadanos es tal y javier uno de los mejores directores o sea de vídeo que tenemos actualmente son películas ha trabajado con él todo el tiempo te envuelve mucho en lo que es la producción dice que es muy costoso es verdad eso también hoy en verdad es barato para el trabajo claro porque tal vez a ver si fuera el muy multimillonario podrían tener un ejemplo si fuera de casi tan caro en el trabajo del trabajo final de él realmente vale vale la pena lo que la gente paga otra pregunta flow que tan importante es hacer este tipo de vídeo o sea acompañar tu música con un vídeo de con un buen vídeo y es lo que pasa que ahora mismo estamos viviendo una vida estamos viviendo un mundo moderno una vida de internet claro entonces la gente también quiere consumir cosas con calidad no quiere decir que vaya porquería para ti ahí ni nada eso porque ellos también pagan para ver a uno que no entiende a uno también la película de tu estilo de vida y tu cuestión no no muchas veces a muchas veces el estilo de vida del raperos inspiran a mucha gente pero yo te digo en todos los sentidos calidad un sentido de vídeo está la vaina todo tiene que tener ya todo tiene que estar más calidad todo tiene que estar por encima si no tú no vas a sobreseguir si no te vas a ser uno más que tan importante es hacer colaboraciones con los body para poder pegarse para para un dominicano porque ellos son una plataforma mundial son los mejores tú crees hay que decirlo claro somos todos los mejores con quien te gustaría trabajar ellos son los más duros a nivel de plataforma a nivel de manejanza a nivel de todas conexiones de dinero y la buena música que ellos hacen también como ellos se apoyan también ellos son la vaina dicen 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 los dominicanos ahora nos ha cuido con la ambella y los boricuas pero no quiere si usted tiene talento usted tiene la posibilidad de colaborar con mori ellos no lo van a seguir la música un respeto también si va pero si los boricuas como se dice si el género completo ve que yo la mamá reguindo así te quedas reguindado toda la vida yo voy yo ando buscando mi trayectoria de yo hacer una buena trayectoria de ese un buen repertorio y además tus conciertos con el momento que podemos ver ahora lo que queda que lo que falta de año que podemos ver a la música buena música bien un tema te lo voy a poner para que tú veas que yo esto es el tema que se va a quedar contado con dios delante primicia no digo por si no porque yo primicia yo sé que me ha contado mal pero cambié yo solo quiero remediar lo que causé es un tema bailable de verdad vamos a comenzar un número de uno al diez y nada vamos a ver si te gusta y si no te la cambiamos por otra nos fuimos vamos a ver si mañana te ganas la loto o firmas un contrato multimillonario que es lo primero que tú harías en verdad en verdad en verdad en verdad compró las dos mansiones las hijas mías lo primero uno cada uno eso es lo primero que tú harías lo primero y después invertimos en la musa y luego vamos a los asilos vamos a los hospitales de niños entregamos un par de milloncitos claro porque hay que dar parecido porque si tú no tienes bendiciones de dios no eres nadie ayudamos los niños ayudamos a los viejos aseguramos los hijos primero tu valor claro que encantó boom boom y después vamos y regalamos a los otros invertimos lo que quieren y no los comemos porque no vamos a morir no nos vamos a llevar a ninguno contra el fin excelente seguimos con la próxima me gustó tu respuesta a mí vamos la próxima si dame el número el dos el último regalo que le hiciste a una mujer cuál fue pero cuál fue el último que está riendo demasiado un peluche un leoncito un leoncito a la mujer no le gustan ni las flores ni los peluches ni la vaina ni nada pero tú el peluchito le ponen dos o tres papeleticas o le hace como le llevaban a vila que le llegó un arreglo lleno de papeletas de 100 dólares así eso a las mujeres no gusta eso no entendí seguimos la tercera vamos dime dame otro número 3 3 uy qué atributos o cualidades debe de tener una mujer para conquistar tu corazón o ya lo tienes conquistado no sé yo estoy bien pero qué atributos tiene esa mujer para conquistarte a ti lo primero tiene que ser linda tiene que ser linda hecha o natural natural si tú eres de lo que te gusta natural si quieres arreglarse algo pero yo tengo la mía está natural bien perfecto bueno quieres una ñapa te gustó una son tres pero tú vas de una ñapa vamos a morir dame el otro número cuando escuchas a la gente cantando tus canciones que cruza por tu mente mucha felicidad en realidad es sólo como una artista se disfruta la artista que no diga eso yo creo que de la cosa que más se disfruta un artista no es dinero ni la fama y cuando te están cantando la canción lo primero cuando yo me pedí en la voz ya no se analiza la gente bueno para terminar cariño dame por favor todas tus redes sociales la gente te va a encontrar fácil porque es lo más que es lo más que en plataformas todas las plataformas digitales yo no uso twitter no uso está hecho nada de eso facebook tampoco lo uso mucho yo tengo una poco obligado para tener integran pero lo mío instagram instagram y por supuesto que nada también todo no mi canal de youtube floma que también rd floma fred de mi canal de de integran también floma fred de rd para el mundo ya saben si quieres disfrutar de su música y saber de lo que está pasando en su vida y lo que viene esperamos que sean muchas cosas positivas que pongan alto nuestra música porque realmente tienes mucho talento ese propósito en realidad limpia un poquito lo que la música dominicana limpiar a nivel de calidad de buena letra de buenos conceptos bien así es algún consejo ya para finalizar para la juventud que quiere incursionar en esto porque tú eres ídolo de muchos jóvenes claro bueno ahora lo primero que no no deje que nadie le diga que no que no se puede que si se puede que yo soy una realidad de que lo lo hice donde nadie creía en mí aquí mismo yo vivía ahí arriba como aquí en santiago co pilotos será hasta la próxima semana este mismo canal y esta misma hora recuerda que no puedo despedirme de ti sin antes decirte que no importa el camino que tomes alguien siempre espera por ti así es que precaución al día hasta la próxima ya co pilotos esto ha sido todo por hoy espero tu sintonía la próxima semana a este mismo canal y a esta misma hora no puedo despedirme de ti sin antes decirte que no importa el camino que tomes alguien siempre espera por ti así es que precaución al día